Traicionan nuestros principios, intelectuales de izquierda israelí contra sus correligionarios en el mundo. En una carta abierta firmada, entre otros por David Grossman, repudian la actitud poco solidaria de parte de la progresía global. No hay justificación para disparar contra civiles en sus hogares. Ninguna justificación para el asesinato de niños, dicen. Columna de Marcelo Cantelmi, Jerusalén Enviado Especial, El Clari. El brutal asalto de la organización Hamas también ha herido la vereda de la progresía mundial. Los intelectuales israelíes de esa extracción exhiben un creciente desgusto y asombro por la reacción silenciosa, cuestionadora o francamente a favor de Hamas de algunos de sus correligionarios ideológicos en el resto del mundo. Las Américas, incluida, creen que no entienden de lo que hablan ni lo que proponen. Para nuestra consternación, algunos elementos dentro de la izquierda global, individuos que hasta ahora eran nuestros socios políticos, han reaccionado con indiferencia ante estos horribles acontecimientos y, en ocasiones, incluso han justificado las acciones de Hamas, dice una carta que suscribe en 60 intelectuales y políticos. En la lista de firmantes destaca el multipremiado escritor y ensayista David Grossman, autor de La sonrisa del cordero y de la vida eterna, entre otras novelas traducidas a 26 idiomas. También hay dirigentes políticos como Cosi Raz, exlegislador del partido de centro izquierda , y miembros de la comunidad árabe local. La nota expone la sorpresa aquí por la consideración hacia un grupo totalitario, reaccionario y opresor como Hamas, que desprecia cualquier cosa que se asemeja a la izquierda y al relativismo. La carta reniega de que algunos de sus colegas se negaron a condenar la violencia alegando que los extranjeros no tienen derecho a juzgar las acciones de los oprimidos. Otros, ha restado importancia al sufrimiento y al trauma argumentando que la sociedad israelí se provocó esta tragedia. Sin embargo, dice otros, se han protegido del shock moral mediante comparaciones y racionalizaciones históricas. Y hay incluso aquellos, no pocos, para quienes el día más oscuro de la historia de nuestra sociedad fue motivo de celebración. Incomodidad e incomprensión. La nota, una carta abierta difundida esta semana y que publicó ampliamente la prensa, apuntó tanto a europeos como americanos de todo el hemisferio por el tratamiento de la crisis que cuestionan. No lo citan, pero miran el caso de Gustavo Petro en Colombia, el expresidente boliviano Evo Morales y otros dirigentes políticos de supuestas formaciones izquierdistas que rechazaron condenar el sangriento asalto, señala a Clarín, un diplomático latinoamericano. Está en el aire la incomodidad que produjo aquí que en universidades estadounidenses importantes, Harvard, Columbia o Stanford se hayan tolerado muestras de solidaridad con Hamas. En este momento más que nunca necesitamos el apoyo y la solidaridad de la izquierda global, en forma de un llamado inequívoco contra la violencia indiscriminada hacia los civiles de ambos lados, reclaman los firmantes. Nunca imaginamos que individuos de izquierda, defensores de la igualdad, la libertad, la justicia y el bienestar, revelarían la insensibilidad moral e influencia política tan extrema, remarcan. Reiteran casi a título informativo que Hamas es una organización teocrática y represiva opuesta a la paz, la igualdad y cualquier otro valor universal dependido por la izquierda. De inmediato sostienen que defender entidades como esa desde una visión progresista resulta en un absoluto absurdo. No hay justificación para disparar contra civiles en sus hogares, ninguna justificación para el asesinato de niños delante de sus padres, no hay razonamiento para la persecución y ejecución de los asistentes a una fiesta. Continúa la carta a recordar que uno de los primeros asaltos fue a un rave de jóvenes en el desierto donde 260 de los participantes fueron masacrados. Legitimar o excusar estas acciones equivale a una traición a los principios fundamentales de la política izquierda, concluye.